Hoy vamos a hablar de un tema muy teórico, una representación gráfica de lo que ocurre con nuestros rendimientos y nuestras inversiones. Las inversiones pueden ser en términos de dinero, en términos de trabajo, en términos de esfuerzo mental, en términos de tiempo, en términos de todo lo que nosotros podamos aportar para una empresa. Y los rendimientos pueden ser igualmente en términos de dinero, en términos de litros, en términos de kilogramos, en términos de satisfacción personal, de recursos o conceptos de rendimiento que yo puedo medir. Solamente vamos a tomar en cuenta dos principios básicos. El primero, que el tiempo no perdona, que el tiempo es una magnitud de la que no me puedo yo escapar y que va a tener consecuencias. Y la segunda, que los recursos no son infinitos y por lo tanto, el rendimiento no se puede expresar. La producción tiene un tope, ya sea natural, económico, de mercado. Bueno, nos vamos a explicar, ahora sí, lo que es la gráfica. Lo vamos a explicar en dos términos para ir haciendo comparación. En términos de un ser vivo, que puede ser un forraje, o que puede ser un ternero, un peserro, o en términos de una empresa. Y tenemos la primera etapa. Conocida como fase lag, lo vamos a conocer nosotros como fase del arranque. En esta fase del arranque, yo tengo un crecimiento relativamente lento y pues una gran inversión. En una planta, en una planta es la fase en la que se empieza a adaptar, en la que estar consumiendo sus reservas de las semillas, por ejemplo, o un animal que apenas está recibiendo el shock del parto y se está adaptando a todo lo que es nuevo, la luz, el oxígeno, respirar, alimentarse por la boca y toda esa serie de situaciones que nos vuelven vulnerable de cierta medida. Y en el caso de una empresa, en esta fase es cuando adquirimos dicha empresa y empezamos a hacer nuestras inversiones. Si nosotros tenemos conceptos acertados de inversión, rápidamente vamos a pasar a la siguiente fase. Si tenemos conceptos erróneos de inversión, yo puedo seguir metiendo por tiempo indefinido una cantidad de dinero y no puede haber realmente un avance en el rendimiento. Así que hay que tener mucho ojo en la cuestión de los conceptos de inversión y tienen que estar adecuados a la vocación de mi terreno, a mi propia vocación y a la vocación de la raza animal o de la especie forestal o frutal o agrícola que yo quiera establecer en ese sitio. Entonces yo debo saber si voy a invertir en agua, que es lo primordial, y cómo, en qué medida, en qué plazos. Continuamos con la siguiente fase, que es la fase de crecimiento exponencial. Es la fase en la que, por ejemplo, las plantas ya tienen hojas autosintéticamente activas, hojas verdes, y pues se da el chispón de crecer rápidamente en lo que en manejo de pradera se le llama llamarada de acumulación de forraje, la etapa de mejor ganancia de peso diaria. Esa es etapa. En el caso de una empresa, pues es una etapa en la que empiezan a verse los resultados, prácticamente empezamos a obtener rendimientos económicos. Ojo aquí, no necesariamente que empecemos a obtener, y aunque sea menos ponencial, significa que vamos a empezar a tener utilidades, pero sí estamos viendo ya el fruto de nuestras inversiones iniciales. Ahora, el siguiente punto es el llamado punto de equilibrio. En algún momento vamos a llegar a un punto de equilibrio, en el cual lo que yo ingreso en el sistema es lo mismo que yo saco, en términos, por ejemplo, económicos. Estoy tablas, o estoy llegando, ahora sí que no, comido por lo servido, como decimos. Este punto es un equilibrio, entre comillas, porque no es un sitio estático ni en el que a mí me convenga permanecer, porque como dijimos hace rato, el tiempo no perdona. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me mantengo por mucho tiempo aquí, van a ocurrir lo que naturalmente tiene que ocurrir. En el caso de los animales, por ejemplo, tienen que seguir creciendo. No se pueden mantener en un lugar estático de crecimiento. Animales a los que ya no se les sigue alimentando, en dicho punto, se quedan ahí, tienen su desarrollo. Y en el caso de una empresa, principalmente la empresa ganadera, que es una empresa familiar, si yo me mantengo en este punto, voy a perder con el tiempo capacidad física, voy a necesitar mayores gastos médicos, en un futuro voy a querer remodelar mi casa, porque va a tener deterioro en algún momento, o voy a tener que mandar hijos a la universidad y necesitan pagar colegiaturas y los tengo que apoyar de cierta manera, o cualquier situación. Yo en este punto no tengo utilidades y entonces en este punto no estoy realmente teniendo un beneficio, no estoy yo preparado para afrontar cosas nuevas. No tengo resiliencia en este punto. Muy importante entonces que yo continúe realizando inversiones y a partir de este punto, que es el punto de equilibrio en el que yo ni gano ni pierdo, en teoría cualquier inversión que yo empiezo a hacer, ya me empieza a presentar una utilidad. Entonces ya tengo una fase, que podemos llamarla fase de rendimientos positivos, una fase en la que yo empiezo a tener utilidad y que sigue dentro del crecimiento exponencial. La fase en la que nos enamoramos de nuestra empresa y decimos ahora sí, estamos tomando el camino correcto y hasta acaba el año y hasta nos vamos de vacaciones. Como me sigue pasando el tiempo, yo sigo haciendo inversiones, si yo sigo haciendo inversiones, yo voy a llegar a un punto que se llama el punto de máxima eficiencia. Este punto de máxima eficiencia me significa que la diferencia entre mi rendimiento y lo que yo estoy invirtiendo es positiva y la mayor posible. ¿Qué quiere decir? Tengo el mayor rendimiento de utilidad posible con el menor número posible de recursos. ¿Qué yo hago con esas utilidades? Reinvertir en el sistema para que siga teniendo esta cantidad de recursos. Si yo despilfarro este dinero, mi capacidad de inversión vuelve a decaer y mi rendimiento empieza a disminuir. Entonces yo tengo que tener cuidado de tener mi capacidad de pago, de autopago, de mi utilidad, para seguir alimentando mi empresa, para reinvertir, hacer remodelaciones, dar mantenimientos y todo ese tipo de inversiones y desde luego ahora sí mi utilidad operativa me permite pues tener una mejor calidad de vida, ser resiliente ante situaciones económicas de crisis, etcétera. Porque tengo pues ese margen de utilidad que además pues es acumulativo, ¿no? Ahora, normalmente lo que buscamos porque no tenemos una medición o una conceptualización de lo que estamos haciendo con nuestros recursos ni económicos, ni naturales, ni físicos, nuestra fuerza, es que queremos llegar al punto máximo de producción que es este, el punto en el que yo obtengo el mayor volumen de producción, el mayor rendimiento entre comillas. ¿Qué quiere decir que yo estoy obteniendo pues la mayor cantidad posible de leche, por ejemplo? Pero casualmente, después de cruzar el punto de máxima eficiencia, la diferencia entre la cantidad de inversión que yo voy haciendo y mi rendimiento empieza a ser menor. Ya no estoy ganando, estoy perdiendo poco a poco por llegar a un punto en el cual yo estoy sobre exigiendo mis recursos, sobre exigiendo a mis animales y cuando yo quiero salirme del punto de armonía natural, entonces el sistema me exige, ojo ahí con el punto de armonía natural, haremos un video especial para explicar eso, pero si yo llego a un punto en el que mis animales están adaptados a un sitio, a unas condiciones y me dan rendimientos y yo a esos animales quiero exigir más rendimientos, a fuerza tengo que meterle más recursos y cuando yo hago esto de manera no fundamentada, empiezo a necesitar meter más y más dinero contando tener más volumen y ese exceso de inversión me genera que se reduzca mi margen de utilidad. Entonces, ojo con llegar al punto de máxima producción, y ojo con llevar claramente mis números de ingresos y egresos. ¿Cómo me doy cuenta yo en qué fase está mi empresa? Pues una, con saber cuánto tiempo llevo yo explotando sus recursos y dos, conociendo mis imágenes de utilidad y tomando decisiones. Esta curva se puede mover de muchas maneras pero sigue teniendo estos puntos. Tal vez yo me mantuve en el punto de equilibrio y como el tiempo siguió pasando lo único que hice fue recorrer esta bolita indefinidamente. ¿Qué está pasando? que mi capacidad de reinversión y mi crecimiento se ven cada vez lentos. Si yo lo veo de manera histórica no estoy avanzando, estoy detenido en un punto y cada vez se ve más lento. En cambio, si yo rápidamente tomo decisiones acertadas, me atrevo a hacer las inversiones necesarias y obtengo mis rendimientos cada vez mejores, entonces yo tengo un rápido crecimiento, llego rápido a mi punto de máxima eficiencia y cuando me doy cuenta de que tengo un equilibrio de armonía con mi entorno natural que va a ser diferente para cada quien, qué razas de animales tengo, qué tan adaptadas están, qué tan exigentes son en términos de alimentación, en términos de salud y una serie de condiciones que yo debo de tener bien calificadas pero esencialmente como base partir de cuáles son mis utilidades. Necesito yo llevar una, aunque sea rudimentaria, contabilidad de mis costos operativos, cuánto estoy yo metiendo, si compré grapas, si compré alambre, lo que yo haya comprado, cuánto me gasto de combustible y de otros costos fijos que me voy a gastar sí o sí, cuánto me estoy asignando a mí mismo y para la subsistencia de mi familia, que si en la vida se dedica el rancho pues son parte de los gastos del rancho mantenerlos sanos, mantenerlos alimentados y, desde luego, pues cuánto estoy yo ganando, cuánto me están pagando, qué volumen estoy obteniendo y qué diferencia hay entre la utilidad y mi inversión. Una vez que yo cruzo, continuando, el punto de máxima, de máxima producción, el cual no fue de máxima, este, el de máxima utilidad, pero a partir de este punto, por más que yo invierta, el sistema no me va a dar más porque es un animal, por ejemplo, es un animal que ya no va a crecer más o es una vaca que en el clima en el que está, aunque tenga potencial para producir 20 litros, me va a dar 15 o me va a dar 10 o me va a dar menos porque no le da la adaptación en este clima para dar más y yo con tal de tener más estoy perdiendo dinero. Ojo ahí, ahí es donde nos vamos a evaluar los biotipos de animales que sean más eficientes, no los más productivos ni los que pesen más, los más eficientes. Y en una empresa, pues también, si nosotros llegamos a querer producir la mayor cantidad, llegamos a un punto en el que por más dinero que yo le meta a ese rancho, pues ya no me está dando más producción. Puede deberse de muchos factores, el principal, porque no hemos hecho la inversión bien dirigida y ese es un, ojo, un punto muy importante, yo puedo estar gastando mucho dinero y no por eso es una inversión que está bien dirigida. Yo tengo que tener una evaluación, un diagnóstico, asesorarme, conocer mi entorno, mis riesgos, hacer un autodiagnóstico y en base a eso tomar decisiones acertadas, saber en qué plazos puedo yo endeudarme y pagar, en qué plazos puedo yo obtener, hacer unas inversiones si yo ya tengo mi presupuesto de mi inversión de sistema completo, deficiencia en el rancho, infraestructura básica, agua, cercos y vías de acceso y tengo una cantidad X de presupuesto, 7000 pesos por hectárea, yo tengo que saber a qué ritmo con mi margen de utilidad puedo yo realizar dichas inversiones, si lo voy a hacer en tres años, en cinco años, si lo puedo hacer en el primer año, si puedo meter un crédito y voy a tener capacidad de pago, todo eso solo lo voy a saber si y solo si conozco mis márgenes de utilidad. Y finalmente, como tus recursos naturales no son infinitos, el dinero no es infinito, la fuerza física tampoco es infinita, ni la juventud, llegamos a un punto de colapso, si no tenemos un mecanismo de reinversión para mantenernos en este punto, vamos a llegar a un punto de colapso, si no tengo, si no estoy informando a mis sucesores para que continúen con la empresa y tengan información en la mano para saber cómo y por qué se tomaron las decisiones y qué sigue, vamos a llegar a un punto de colapso, van a vender todo, no se van a ir, lo van a dejar, cuando el pasto ya tiró su espiga, dio semilla y no fue podado, va a amarillar las hojas, va a entrar a la fase de respiración y va a morir si no se poda, punto de colapso, los seres vivos, los animales, todos llegan a una edad en la que sus células ya no se replican, ya no se renuevan como debe de ser, punto de colapso, entonces mantengamos nuestra empresa joven y productiva y llevemos nuestros datos en orden y actualizados para tomar decisiones acertadas y si estamos por acá, llegar aquí, si estamos aquí, llegar acá y si llegamos acá no pasarnos, es todo por esta sesión, podemos ver sus preguntas, leemos los comentarios, normalmente tratamos de responder a las preguntas de manera corta, pero si solicitan que se haga algún tema en específico de video, podremos tratar si está dentro de nuestras competencias, de hacer un buen video para explicarles algunas situaciones y pues no se olviden de suscribirse al canal para más contenido, tenemos ahora sesiones de más teoría para quienes las requieran y se den el tiempo de verlas, es otra inversión, darse tiempo de ver contenido para aprender y también tenemos los típicos recorridos que también a veces hacemos video o los videos cortos si nos observamos algún detalle y lo comentamos dentro del canal, espero que estén muy bien y que les haya gustado el contenido y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!